Y ahora sí, quiero que me acompañe al libro de Éxodo en el capítulo 5, vamos a leer el Versículo número 1, Éxodo 5, versículo 1, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, dejá ir a mi pueblo a celebrarme, ¿qué cosa? Fiesta, fiesta en el desierto, ¿saben por qué? Mire, este versículo es muy particular, es la primera vez que se habla del Dios de Israel, del Dios del pueblo, del Señor Y dice, a celebrarme fiesta al desierto, no se podía celebrar fiesta dentro de Egipto Porque los egipcios consideraban al Faraón como su Dios, es decir, que para que el pueblo de Israel Tú pudieras celebrar a su Dios, debían salir de Egipto, por eso tenían que salir al desierto Sigue diciendo el versículo 2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues y ahora camino de tres días por el desierto Y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros peste con espada ¿Sabe lo que le están diciendo aquí? Es, nos queremos ir a celebrar fiesta a nuestro Dios Para que sobre nosotros no venga la peste ni la espada que sí va a venir contra ustedes los egipcios Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas Si usted sigue leyendo la historia, allí el Faraón les está diciendo Ah, quieren celebrar fiesta porque no tienen suficiente trabajo Quieren celebrar fiesta porque les queda hora libre de su día Y contrariamente a lo que todos creyéramos, no los deja salir, no les deja celebrar fiesta Y no solo eso, sino que incrementa su labor porque dice que ya no les daban paja Y que ellos mismos debían ir a recogerla Y mire, quiero que me acompañe, ahí nomás, un poquito más Adelante, en el capítulo 6, está en la misma hoja, el versículo 5 Allí Moisés habla con el Señor y le dice, Señor, ¿para qué me has enviado? Voy al Faraón, le pido que nos deje salir para celebrar, no nos da permiso Y encima incrementa su carga, pero mira lo que el Señor le dice Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel A quienes hacen servir a los egipcios Y me he acordado de mi pacto Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel Yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y os liberaré de su servidumbre Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes El versículo 7 nos dice Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios Y vosotros sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto Mira lo que dice el versículo 8 Y los meteré en la tierra Por la cual alcé mi mano ¿Qué cosa? Jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob Mira, el Señor les está entregando La promesa más grande que hay en el Antiguo Testamento La promesa que vino sobre Abraham La promesa que vino sobre su hijo Isaac Y la promesa que vino sobre su hijo Jacob Dice, y os daré por heredad Yo Jehová El Señor les dice Mire, no les han permitido salir Y les han aumentado su carga Pero quédense tranquilos Porque yo, el Jehová El Dios No solo que los voy a sustentar No solo que los voy a sostener Sino que hoy, en este momento Les entrego la promesa más grande Les entrego la promesa más grande Y mire ¿Sabe qué? Me encanta esta historia Porque yo anoté acá tres puntos Dice, el número uno Es que el Señor oye tu llanto Dice, el Señor en el versículo 5 Ha oído su gemido El Señor ha oído su llanto El Señor ha visto cada lágrima Que ha derramado su pueblo Y en esta mañana Yo no sé cómo está usted Cómo ha venido Cómo se siente Pero si se ha sentido cansado Quizás ha venido llorando ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? Y la misma presencia del Señor Nos hace llorar Porque allí nuestro corazón Se enternece, ¿verdad? Y nos sentimos afligidos Por lo que estamos pasando Pero quiero decirte de parte de Dios Que el Señor ha oído tu llanto El Señor ha oído tu clamor El Señor ha visto cada lágrima Que has derramado El Señor la tiene en cuenta No estás solo No estás allí aislado No estás olvidado Quizás este pueblo Se sentía olvidado Se sentía agobiado Pero el Señor dice Yo he oído su clamor Yo he oído su llanto Apláudale al Señor en esta mañana Y después le sigue diciendo Y no solo que los he oído Sino que los voy a sacar de ahí ¿Y sabe qué? Mire, este pueblo Yo no sé qué pensaría Pero la verdad debe haber pensado Este Moisés está loco Hace años ¿Cuántos años pasaron en cautiverio? 400, ¿verdad? Hace años que estamos aquí Generación tras generación Lo único que ha visto Lo único que ha vivido Es bajo el yugo de los egipcios Sin embargo el Señor le dice Yo los voy a sacar de ese lugar Yo los voy a sacar Y les voy a dar la tierra prometida Y les voy a entregar Lo que un día les prometí Los voy a sacar Y los voy a introducir Una cosa es que el Señor te saque Y otra cosa es que el Señor te dé la promesa Una cosa es que puedas salir del lugar de llanto Una cosa es que puedas salir del lugar de esclavitud Una cosa es que puedas salir de la atadura Y otra cosa es que recibas en tus manos La promesa que Dios un día te ha dado Esos son los tres puntos que anote Pero ¿sabe qué? Me encanta el versículo que sigue El versículo 9 Y este es mi mensaje Dice De esta manera habló Moisés A los hijos de Israel Les dijo todo lo que acabamos de escuchar Dice Pero ellos ¿Qué cosa? No escuchaban No escuchaban a Moisés A causa de la congoja de espíritu Y de la dura servidumbre Mire, aquí este varón de guerra Este líder como era Moisés Este hombre de Dios Acaba de entregarle una de las promesas más grandes Y el pueblo no podía escuchar A causa de la congoja que había en su corazón Otra de las versiones habla De el término congoja Significa estar triste Estar desanimado Estar sin aliento Sin fuerzas El pueblo de Dios No podía escuchar A causa de lo que había en su corazón A causa de esa tristeza De ese dolor Que había en su corazón Es por eso Que debían salir a celebrar Es por eso Que Dios les pedía Celebren Hagan fiesta Porque ¿Saben qué? Para un corazón triste Para un corazón deprimido No hay nada mejor Que celebrar al Señor Cuando en tu corazón Está allí En los peores momentos de tu vida Debes celebrar al Señor Debes hacer fiesta en el Señor Y usted me dirá ¿Y cómo hago? Si usted supiera el problema Si usted supiera la situación que estoy atravesando Si usted supiera el dolor que hay dentro mío Si usted supiera lo que pasa en mi casa En mi trabajo Con mis hijos Mire, yo no sé lo que pasa Pero quiero decirte Que te olvides de orar por los problemas Olvídate de orar por los problemas Y comienza a orar por las promesas de Dios No es lo mismo orar por un problema Que orar por el cumplimiento de una promesa ¿Cuántos dicen amén a ese? Mire, yo si usted está orando Por llegar a fin de mes Y dice No me alcanza No sé cómo voy a hacer Quiero tener mi casa propia Olvídese de orar por eso Y comience a orar por la palabra que dice Yo soy Jehová Es mi pastor Y nada me faltará Hágase fuerte en esa palabra Si usted está orando por su familia Dice su palabra Que tú y toda tu casa le van a servir Deja de orar por problemas Olvídate de los problemas Y comienza a abrazar las promesas del Señor Y eso te llevará a tu destino de bendición Eso te llevará al lugar Donde el Señor te quiere posicionar ¿Cuántos dicen amén a eso? Deja de orar por problemas Y comienza a orar por promesas Olvídate Olvídate Y usted dice ¿Y si es difícil? Y sí La verdad que es difícil, ¿verdad? Es difícil olvidarse de los problemas Pero cuando uno llega a Cristo Cuando el Señor está en tu corazón Cuando el Señor viene a tu vida Tú puedes decir Yo confío en el Señor Yo descanso en el Señor Yo descanso en sus promesas Yo descanso en todo lo que Él un día sembró Esa palabra que un día Él me dio Para mi vida, para mi familia Por eso es que el Señor le dice Celebren Porque el pueblo de Israel Allí estaba Triste Estaba congojado Decía su palabra Mire, cuando usted celebra Al Señor Cuando usted comienza a celebrar En medio del problema En medio de la dificultad En medio de ese desierto En medio de esa tormenta Comienzas a caminar Hacia la tierra prometida ¿Sabe qué? La celebración Mire, le decían Vamos a salir de Egipto Vamos a ir al desierto Y todavía no habían sido libres Si usted sigue leyendo la palabra Todavía no habían llegado Las plagas de Egipto Todavía no se había cumplido Lo del primer hijo del faraón Pero era la antesala A la libertad de ese pueblo La celebración Esos tres días de camino Que dice la palabra Que querían dar Para ir a celebrar al desierto Era lo que el Señor Era la primera parte de su libertad Eran los primeros pasos de su libertad Cuando comienzas a celebrar al Señor No sabes a dónde el Señor te va a llevar No sabes a dónde el Señor te quiere extender No sabes cuán cerca está tu tierra prometida Cuando comienzas a celebrar Cuando en tu corazón hay júbilo Y yo sé que es difícil Porque claro que es difícil Celebrar en medio de la adversidad Hacer fiesta Leíamos recién en el libro de Neemías Hacer fiesta en medio de la adversidad Pero quiero decirte Que el Señor está contigo Que Él ha prometido estar cada día contigo Y que Él no te va a soltar Que Él quiere llevarte a lugares Que ni siquiera te imaginaste Que ni siquiera te imaginaste Así que mire Yo no sé si usted ha venido amargado Desanimado Pero ¿sabe qué? Póngase de pie espiritualmente hablando ¿Verdad? Controle sus emociones Dígale al Señor Yo me libro de todo este desánimo Yo me libro de toda esta amargura Yo me libro de toda esta falta de fe De toda esta tristeza Soy libre aún de esta culpa Por lo que estoy pasando Y determino mi corazón A celebrar Con júbilo A tener alegría Por lo bueno que va a venir Por lo grande que va a venir Mire, dice el libro de Isaías Este profeta Este hombre de Dios Allí en el capítulo 61 En el verso 3 Dice Ordenar a los hijos A ordenar que los afligidos de Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza ¿Sabe qué? La ceniza es símbolo de luto Es símbolo de que algo ha muerto De que algo ha pasado, ¿verdad? De que algo se ha quemado Dice Pero ordenar a los afligidos de Sion Que se les dé gloria En lugar de ceniza Olio de gozo En lugar ¿De qué cosa? De luto Manto de alegría En lugar de espíritu angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria suya ¿Cuántos hacen suya En esta palabra? Quiero decirte Que el Señor Va a poner en tu corazón Alegría En lugar de tristeza Gloria En lugar de luto ¿Cuántos quieren eso Para su vida? Y el versículo 10 De ese mismo capítulo Sigue diciendo En gran manera Me gozaré En Jehová Mi alma se alegrará En mi Dios Porque me vistió Con vestiduras De salvación Me rodeó De manto De justicia Como a novio Me atravió Y como a novia Adornada Con sus joyas Está hablando De una boda ¿Verdad? ¿Cuántos en una boda Están tristes? Nadie ¿Verdad? En una boda Uno celebra Está alegre Está contento Quiero decirte En esta mañana Que así como En una boda Tenés que estar Todos los días De tu vida Así como En una fiesta ¿Vio? Cuando uno va a celebrar Una fiesta ¿Verdad? Que es todo Un acontecimiento En la casa ¿Sí? Uno se prepara Ve que se va a poner Prepara comida Cuando van a llegar Los invitados ¿A quién vamos a invitar? Se celebra Así debemos Celebrar al Señor Así Debemos estar Contentos Expectantes Por ese momento Porque te aseguro Quien si en tu corazón Hay alegría El Señor Va a cumplir Lo que un día Te promete ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Mire Yo no sé Qué hace en su casa Para ponerse contento Pero ponga música En su casa ¿Cuántos se escuchan música? ¿Sí? Ponga música En su casa Comience a bailar A danzar Cante Que sus hijos Puedan verlo Y quizás Si usted dice Pero yo solo vengo A la iglesia Yo La verdad que De mi casa Todavía no hay nadie Que se haya convertido Al Señor Déjeme decirle Que cuando vean Su actitud de gozo Cuando vean Su actitud de celebrar Y decir Esta está loca Este está loco Como en medio De lo que estamos pasando Se va a poner a bailar Se va a poner a cantar Quiero decirte Que por testimonio Vas a convertir A los tuyos Que por tu testimonio Que por lo que Por cómo vos enfrentas Ese problema Por cómo vos enfrentas Esa situación Los tuyos Se van a convertir ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme A Éxodo 15 Mire Aquí la historia Continúa Aquí la historia Después Se desarrollan Las plagas ¿Cuántos conocen Las plagas de Egipto? ¿Verdad? Y finalmente El versículo 31 Del capítulo 14 Dice Y vio a Israel Grande hecho Que Jehová Ejecutó Contra los egipcios Y el pueblo Temió a Jehová Y creyeron A Jehová Y a Moisés Su siervo Aquí está hablando De que luego De haber cruzado El Mar Rojo Después de haber cruzado El Mar Rojo Los egipcios Los israelitas Entendieron Que el Señor Los estaba sosteniendo Cuando podían girar Y ver Que en el mar Habían quedado Los egipcios Sus caballos Allí todo Cubierto por el agua Pudieron entender Y sabe que mire Yo creo que si De la Biblia Hay uno De los milagros Más grandes Que sucedieron Creo que fue este ¿Verdad? Haber visto en ese momento Y si pudiéramos viajar Y trasladarnos Hacia algún pasaje De la Biblia A mí me gustaría este Me encantaría ver Como el mar Se abrió Y pudieron pasar En seco ¿Verdad? Y como luego Las aguas Se cerraron Y los egipcios Quedaron allí Todos debajo Del agua ¿Verdad? Y sigue diciendo Aquí su palabra Y ellos creyeron A Jehová Pero en el capítulo 15 Dice Entonces ¿Qué dice? Cantó Moisés Y los hijos De Israel Este cántico A Jehová Y dijeron Cantaré yo A Jehová Porque se ha Magnificado Grandemente Ha echado a la mar Al caballo Y al jinete ¿Cuántos hay De la vieja escuela Que conocen ese canto? ¿Sí? ¿Se acuerda Que lo cantábamos? ¿Sí? Y había una coreografía Y todo ¿Se recuerdan? Versículo 2 Dice Jehová Es mi fortaleza Y mi cántico Y ha sido Mi salvación Este es mi Dios Y lo alabaré Dios de mi Padre Y lo enalteceré Aquí mire El pueblo Estaba celebrando Después de ver Magnífico milagro Después de ver Lo que Dios Había hecho El pueblo Estaba celebrando Y usted dirá ¿Habían llegado A la tierra prometida? Déjeme decirle Que no ¿Dios había cumplido Lo que un día Le prometió? Déjeme decirle Que no Pero ellos Estaban celebrando Ellos estaban Dando gloria A Dios Si usted da vuelta A su página En el versículo 20 Dice Y María La profetiza Hermana de Aarón Tomó un pandero En su mano Y todas las mujeres Salieron en pos De ella Con panderos Y danzas Estaban celebrando Estaban adorando Estaban cantando Al Señor Estaban felices Por lo que el Señor Estaba a punto De hacer Aún sin que sus pies Hubiesen tocado La tierra prometida Aún sin que sus pies Hubiesen pisado La tierra prometida Estaban felices Por lo que Dios Iba a hacer De la misma manera Quiero decirte Que aún cuando No veas tu milagro Aún cuando Parezca tan lejos Aún cuando Parezca imposible Aún cuando Parezca que no llega Comienza a celebrar Al Señor Comienza a darle Cántico al Señor Comienza a levantar Voces de júbilo A su favor Porque Porque tu tierra Prometida Está cerca Porque el milagro Está cerca Porque lo que un día Él te prometió Él lo va a cumplir Porque lo que un día Él sembró En tu corazón Lo va a cumplir Mire Quizás tú no sepas Dónde Dios Te va a llegar Porque el pueblo De Israel No sabía Ellos sabían De una promesa Pero no sabía Todo lo que tenían Que pasar No sabía Cuántos años Iban a estar En el desierto No sabía Todo lo que Iba a suceder Pero ellos Celebraron al Señor Ellos celebraron Al Señor Y aún cuando No sepas Donde el Señor Te va a llevar Celebra al Señor Porque el milagro Viene pronto El milagro Está a punto De suceder Mire Si usted me acompaña Es una historia Muy conocida Está en el libro De Samuel ¿Cuántos conocen La historia De Samuel? ¿Amén? ¿La conoce? Esta Su mamá Una mujer De Dios Ana Que no podía concebir ¿Verdad? Dice Samuel 1 Versículo 13 Dice Pero Ana Hablaba En su corazón Y solamente Se le movían Sus labios Ella estaba Aquí en el templo Y su voz No se oía Y Elí Que era el sacerdote La tuvo Por ebria Entonces le dijo ¿Hasta cuándo Estarás Ebria? Digiere el vino Y Ana Le respondió Diciendo No señor Mío No soy Una mujer Atribulada De espíritu No he bebido Vino Ni sidra Sino Que he derramado Mi alma Delante De Jehová No tengas A tu sierva Por una mujer Impía Porque Por la magnitud De mis Congojas Y de mi Aflicción He hablado Hasta ahora ¿Cómo estaba Esta mujer? Estaba triste ¿Verdad? Estaba Acongojada Estaba allí Atribulada Estaba Desesperada Por la situación Y dice El versículo 17 Y Elí Le respondió Ve En paz Y el Dios De Israel Te otorgue La petición Que le has Hecho El Dios De Israel Te otorgue La petición Y ella Le dijo Hace tu sierva Gracia Delante De tus ojos Y se fue La mujer Por su camino Y comió Y no estuvo ¿Qué más? Cosa Triste ¿No estuvo? Triste Dígame ¿Esta mujer Ya estaba embarazada? ¿Esta mujer Ya había intimado Con su esposo? Lo único Que esta mujer Tenía Era una Palabra Y dice Que cuando ella Recibió Esa palabra Su corazón No estuvo Más Triste Yo no sé Qué palabra El Señor Sembró en tu corazón Yo no sé Qué promesa Del Señor Hay sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu casa Pero quiero decirte Que eso Es suficiente Para que en ti No haya Más tristeza Eso es suficiente Para que en tu cara Haya una sonrisa Para que en tu espíritu Haya gozo Por lo que el Señor Está a punto de hacer Esta mujer Lo único que tenía Era una promesa Era una palabra Que le había dado El sacerdote Era lo único Que tenía Nada más Pero eso bastó Para que ella Enjuagara sus lágrimas Secara su cara Y no estuviera Más triste ¿Cuántos dicen Amén a eso? Y dice el versículo 19 Y levantándose De mañana Adoraron Delante de Jehová ¿Qué hizo esa mujer? Adoró Delante de Jehová Dice Y comieron Y fueron A su casa En Ramá Y el cana Se llegó A Ana Su mujer Y Jehová Se acordó De ella Pero lo que primero sucedió Es que ella No estuvo Más triste ¿Estás esperando Que el Señor Se acuerde de vos? ¿Estás esperando Que el Señor Se acuerde de tus hijos? ¿De tu economía? ¿Estás esperando Que el Señor Se acuerde de tu familia? Enjuaga tus lágrimas No estés más triste Aferrate A esa promesa Que el Señor Te ha dado Cambia tu cara Pon en tu cara Una sonrisa Celebrale al Señor Y el Señor Se va a acordar De vos El Señor Se va a acordar De la promesa El Señor Se va a acordar De lo que un día Te prometió ¿Cuántos dicen Amén a eso? Amén Miren Voy a volver Si me acompañan Ya los músicos Por favor Voy a volver A Éxodo En el capítulo 6 Y voy a leer El versículo 8 Porque aquí Hay algo interesante Dice Y os meteré A la tierra Por la cual Alcé mi mano Jurando Que la daría A Abraham A Isaac Y a Jacob Esta era la promesa Sobre el pueblo de Dios Esta era la promesa Pero dice el Señor Sobre Por el cual Alcé mi mano Jurando ¿Sabe qué? Mire Este versículo Es súper llamativo Porque nos lleva A imaginarnos Al Señor Levantándose De su trono Allí Le extendiendo Su mano Y jurando Sobre la promesa Que un día Él te dio Y uno se pone A pensar ¿Es necesario Que Dios El Todopoderoso Jure su promesa? Mire Para Él No es necesario Porque Él no es Un Dios Que mienta Ni que se olvide De lo que un día Prometió Pero para ti Es más que significativo Y quiero decirte Que hoy El Señor Reafirma Su promesa Reafirma Esa palabra Que un día Sembró en tu vida Reafirma Eso que un día Él te prometió Esos sueños Esos anhelos Eso que un día El Señor Sembró en tu corazón Hoy el Señor Lo reafirma Y te dice Yo extiendo Mi mano Y juro Sobre esa promesa Que te voy A dar Que te voy A llevar A tu tierra Prometida Que te voy A dar Eso que un día Prometí Para vos Para tu casa Para tus hijos Para tu descendencia El Señor Y como te dije Esas adicciones Esas adicciones Esas malas juntas No dice Que tu matrimonio Va a ser restaurado Dice Da promesas Yo y mi casa Serviremos al Señor Mire Los estudiosos De la palabra Dicen que hay Una promesa Para cada uno De nuestros días Y yo no sé Cuál es tu favorita Yo no sé Cuál es La que ha llenado Tu vida Pero yo noté Aquí algunas Y le voy a pedir Que se ponga de pie Y que en un acto De fe Porque mire Si somos locos Tenemos que tener fe Amén Levante su mano Y yo voy a Comenzar a declarar Unas promesas Y usted Tómela por fe Mire esto no es magia No es que De acá usted va a salir Y algo mágico va a pasar No, no Es simplemente Es un acto de fe Y decir Yo me hago fuerte En eso Yo me hago fuerte En eso Mire dice Yo y mi casa Serviremos al Señor Josué 24 15 El Señor es mi pastor Y nada me faltará El Salmo 23 Dice Que por sus llagas Hemos sido curados Dice Eso nos dice Isaías 53 Dice Al justo le irá bien Y comerá Del fruto De sus manos No dice Isaías 3 10 Dice Yo restituiré Los años Que comió La oruga El saltón Y el revoltón Eso nos dice Joel en su capítulo 2 Yo no sé Con cuál usted se queda O quizás usted tenga Otra promesa Sobre su vida Pero quiero decirle De parte de Dios Que comience a celebrar Que comience a dar Cánticos de gozo Porque lo mejor Está de camino El Señor El Señor va a cumplir Lo que un día Le prometió El Señor va a cumplir Lo que un día Sembró en su corazón Él no se va a olvidar Él no va a olvidar Cada palabra Él no va a olvidar Cada lágrima Que usted derramó Él no va a olvidar Cada oración Él no va a olvidar Cada oración Cada ayuno Que usted celebró El Señor va a cumplir Lo que un día Le prometió Comience a orar Por promesas Comience a gozarse En las promesas Del Señor Comience a celebrar Cada día de su vida Que falta un día menos Para que el Señor Cumpla Para que el Señor Cumpla lo que un día Sembró en su corazón ¿Cuántos dicen Amén A eso? Amén